Mi nombre es Víctor Albuquerque, soy asociado y jefe de análisis sectorial en apoyo consultoría. Bien, luego de varios años de crecimiento muy fuerte del consumo privado, en los que hemos visto tasas promedio del 6% anual, estamos mostrando actualmente tasas de crecimiento más moderadas, alrededor del 3,5%. El caso del gasto del hogar en general es el que refleja mejor el desempeño del consumo privado. Y en ese sentido, hemos visto una desaceleración en la capacidad de generación de ingresos también de las familias. Las masas salariales se han visto afectadas, especialmente por una desaceleración en el crecimiento del empleo. El empleo está creciendo actualmente a una tasa, en el caso del mercado formal, a un 1% y en el caso del mercado más informal, a un 4%. Eso, de alguna manera, también le pega a las perspectivas de los salarios. El problema es que la tasa de crecimiento es menor a la de antes. Esa desaceleración en el crecimiento de los ingresos tiene un impacto finalmente sobre la capacidad de compra de nuevas categorías de gasto. Hemos estado acostumbrados a tasas de crecimiento mayores, por tanto, las empresas también tenían mayores expectativas de ventas, de crecimiento de sus ventas. Ahora las empresas han comenzado a adaptarse a un crecimiento algo menor, positivo todavía, pero algo menor de lo que hemos visto en los últimos años. La desaceleración en el crecimiento del empleo es algo que ya tiene poco más de un año. Vamos a ver que esto todavía va a continuar en la segunda mitad de este año y todavía el próximo año. Desafortunadamente estamos ya en un contexto preelectoral y eso termina afectando, de alguna manera, las decisiones de inversión importantes. Menor crecimiento de las inversiones, menor contratación también en la mano de obra, en todo caso, en la tasa de crecimiento de contratación de mano de obra. Ese es un factor importante. Lo hemos visto en las últimas elecciones, en los últimos periodos electorales y va a ser bien difícil de revertirlo. Ya los indicadores de confianza empresarial indican que la disposición a contratar de las empresas se ha moderado bastante.